No, no, algo así es para el cáncer. Sí, sí. Sí, sí. Dale, dale, dale. 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 Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Buen tiro, eh. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. 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 Buen tiro, buen tiro, buen tiro, buen tiro, buen tiro. A ti, a ti que le falta. A la Juan, a la Juan. Meté, meté, cubre el voto, vení. Diagonal, voto, diagonal. ¡Voto! 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 ¡Cómo está! ¿Qué pasó? ¡Voto! 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 ¡Sí! ¡Voto! ¡Gira para afuera! ¡Voto! ¡En casa! ¡En casa! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Buenas votos! Vale, gracias. ¡Buenas votos! ¡Buenas votos! ¡Buenas votos! ¡Buenas votos! Sí, ya tuvimos tres, señorada, ¿eh? ¡Bien! 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 nos faltan dos ¿eh? ¿tres? ¿tienes que integrarte de Díaz o qué? ¡ah! ¿cá uno? ¿cá uno acá? ¿cá uno acá? ¿cá uno acá? ¡Ven! ¡Ven! ¡Tanquilo que te salga! ¡Tanquilo que no salieron! ¡Basta uno! ¡Fue el botón de tuyo! ¡Larga! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Paco! ¡Espacio! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Vamos a volar Ale! Ale Franci, eh. ¡Gol! 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 Gracias. 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 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. ¡Volvete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dale, Paco, la segunda! ¡Esta, Paquito! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Qué golazo, Francis! ¡Buena, eh! ¡Gol! 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 ¡Gol Bueno, bueno, ¿cuánto contaba? Bueno, bueno, ¿cuánto contaba? ¡Vale, Marco, dale, Marco, dale! ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera! ¿Y qué pasa, Chimo? ¿Qué pasa? ¡Lleva a la piña! ¡Lleva a la piña! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, torte! ¡Ahí, torte! ¡Ahí, torte! ¡Ahí, torte! ¡Adelante! ¡Maco, no! ¡Maco, poco, poco! Paco, Paco, vení. Paco, vení Paco, vení Paco, vení Paco, vení Paco. Paco, vení Paco, vení Paco, vení Paco, vení Paco. Vení Paco, vení Paco, vení Paco, vení Paco. ¡Está todos afuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡VamosARRATAR! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Paco! ¡Dale! ¡Gol! ¡No hay hijos! ¡Gol! ¡Baja, Fonte! ¡Gol! ¡Fachis! ¡Para, para Santi! ¡Para! ¡Cuto! ¡Bajo un poco de mano! ¡Cuto atrás! ¡Claro! ¡Llevan! ¡Llevan! ¡Bien! 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 ¡Loown! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se aline! ¡Aa! ¡Cubra un poco! ¡Agája! Agája! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias, Tigre! ¡Dale, dale, dale! ¡Goooooool! Bienes... ¡Gol! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Amar, amar, a izquierda! ¡Aquí, a izquierda! ¡Dos, se van a dos! ¡Allí! ¡Allí, a de casa! ¡Allí, a de casa! ¡Y, lo ha hecho ahí! ¡Hey! ¡Van a volver, Vechi! ¡Van a volver! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, vale! ¡Alte a frente! ¡Van a volver, Vechi! ¡Van a volver! ¡T когда? ¡No, no, no, no... Juego. Salta uno. ¡Eh! ¡No, Marcos! ¡No, Marcos! Dejate. ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Para, para, para! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Creo que esta era San Martín ¿Todo te llevaban en una camisa? No, no, no ¡Gracias! 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 Dale, vamos arriba, eh. Dale, volvemos. Dale, vamos arriba, vamos arriba. Dale, 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 vamos arriba. ¡Gol! 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 Gracias. Gracias.